Buenas tardes Buenas tardes Pasamos en Buenas tardes Miren Vimos hoy como entró la comida Les voy a decir Como debiera de hacerse en todos lados De todas las vueltas que he dado todos los comedores Que he visitado el año pasado Y los dos viejos de este año En ninguno En ninguno Había visto que hicieran las cosas bien Como la hacen acá Entonces vemos En el septiembre de hoy Pollo, arroz Vino a las once Su naranja, sus tortillas Son tres Son dos de diez Y en su pesa Pesas que dicen que El pollo eran ocho punto cuatro onzas El arroz Vegetar Tortillas Y hacen aquí La pesa Para supervisar Que es lo que están recibiendo Y no solo eso Porque miren Uno tiene que ser Bueno Para fiscalizar Y ver los errores señalados Cometidos Pero también hay que ser Bueno para felicitar Y miren Yo desde la línea Aquí hoy Por primera vez Me encontré A la gente del MIS Con ayuda de los de la MUNI De aquí de San Antonio Por supuesto Sentados Esperando para recibir Alguien Por primera vez Me encuentro Un grupo de abuelitos Sentados Esperando su almuerzo Por primera vez Me encuentro Que les tienen Cías Para hacer su cola Mientras se registran Y este creo yo que Es un mensaje Que digamos Para el De acuerdo Las cosas se pueden hacer Muy Mucho mejor De las cosas De las cosas Como se pueden hacer Se hace Yo creo que es un mensaje También para el gobierno Actual Los señores del gobierno Actual No todas las personas Que estaban De 1, 2, 3, 4, 5 años Las personas son malos Que todas las personas Con un específico De servicio Ese interés Los proyectos Se tienen que mejorar Pero No Nosotros Seguimos Tremendamente Preocupados Más que el proyecto La priorización del proyecto Hoy Les pongo un ejemplo Pasamos a Palín No vimos Personas No quiero decir Que no tendrían Necesidad Pero Luego pasamos A Río Bravo Ahí Siguimos Personas Con más Necesidad Y luego Estamos aquí En San Antonio Ustedes pueden ver Abuelitos Que eran Los mayores Y si Se ve O nos han contado Que también Vienen personas Desde muy lejos Con mucha necesidad Es decir Se puede priorizar Para apoyar A las familias Que la están Pasando Peor O que no La están Pasando Siempre hay Algunos Que la pasan Mejor Entonces Eso termina siendo Muy importante Pero Otro tema Importantísimo 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 ¿Por qué Darte En este gobierno A la misma Empresa Que el gobierno Anterior Llevió Por decir Un millón Al año A la misma Que ya demostró Que no entregaba Las cosas completas Ya le fuimos A poner denuncias Que todos O muchos grupos Parlamentarios La señalamos Que Que Era un desorden Por cierto Ya varios Niñas De un hogar La SBS Se enfermaron De esta A mi me encantaría Que Por ejemplo Ese comedor Que sirve O servía Antes 600 ¿Te acuerdas? Estas sirviendo 400 300 De almuerzo ¿Por qué No se lo podemos Comprar A un local A un negocio De aquí De San Antonio O de Mazate? ¿Por qué Tenemos que Comprárselo A una Mega Empresa? Que no tiene nada de malo La mega empresa Que es dinero El gobierno Van a vender lo mismo Lo mismo huevito Que fue Con los plátanos Dicen que el mismo El mismo arroz Que lo puede hacer una empresa Grande Que una mediana Que una pequeña El mismo Son los mismos instrumentos Creo yo Que el presidente Debería replantear esto Para justamente Que tengamos 10 20 30 40 Empresas Prestando estos servicios En los comedores Y es Que así lo decide El Mies Pero lo que no se vale Es que de forma opaca Escondida Como en el Artículo 54 De la ley de compras Estén queriendo Meter a la misma empresa Parece ser Que el ministro Sigue siendo Raúl Romero Parece ser Que siguen Las mismas prácticas Que el gobierno Anterior Mismos proveedores Misma forma oscura De comprar ¿Qué cambió? ¿Qué cambió el Mies? Nada Trabajo Pero bueno Deberían de haber Tres personas Aquí Hay dos Personas Trabajando Como les digo Buenos Trabajadores Lo que no se vale Lo que no se vale Es la opacidad Del ministro Y de los directores Lo que no se vale Es que Los que están viniendo de acá Y los alcaldes Y los trabajadores No sepan si este proyecto Va a seguir Usted Gente No puede manejar Un país Con el asocioso Va a quitar Los programas Digan Van a seguir Los programas Digan Tome acciones De transparencia Si no sirve El ministro Los que tienen ahí Sentados El ministro Dele Sáquenlos Quítenlos Pongan otros Pero Aquí hay un montón de gente Buenos matematecos Que han trabajado Abuelitos Niños Están pidiendo Que no solo Con baja la corrupción Por supuesto Estamos metidos En esa lucha Como usted Presidente Arevalo Pero también Algo hombre Ahorre plata Para poderse A gastar en la gente Ahorre plata Para poder llevar Más proyectos O sea que De gente Plata Fantasmas Pero puede hacer más proyectos Liberemos algunos Recursos humanos Para que vayan A capacitar A hablar con la agencia A hablar de educación Alimentaria Para que vayan a hablar De educación sexual Para que Vayan a compartir Con las ciudades Mejores técnicas De elaborar alimentos De higiene No hay tanto por hacer No es que tiene que hacer No basta No basta No basta Solo decir Todo lo de la Gobernación Vamos combatiendo Vamos denunciándolo Saquemos a los mismos proveedores Vamos mejorando Pero Vamos Constantemente Pensando Y cómo servimos Mejor A los vecinos Bueno Nosotros seguimos Aquí en la costa Ya saben Está bonita la sudada El calor aquí Está tremendo Nos hace falta Visitar más lugares Hoy aquí en la costa Así que vamos a seguir sudando Literalmente La camiseta Que Dios me los bendiga Y espero que estén pendientes De otras actividades Les prometo Que vienen Vienen buenas Que estén muy bien Que Dios me los bendiga Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso like O dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos El próximo video Chau 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 Chau